Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Bar y Yamur. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un gesto romántico que ha cautivado a fanáticos y medios por igual, el talentoso cantante Bar Bactas ha anunciado oficialmente que su última canción está dedicada a la encantadora actriz Yamur Yuxel. El anuncio, realizado con emoción y ternura, marca un momento significativo en la relación entre Bactas y Yuxel, quienes han capturado la atención del público con su química en pantalla y rumores de un romance en la vida real. Con esta dedicatoria, Bactas ha dejado en claro que su amor y admiración por Yuxel trascienden los límites del escenario y se reflejan en su música. La noticia ha generado una ola de emoción entre los seguidores de la pareja, quienes han estado siguiendo de cerca su relación y esperan con ansias cualquier indicio de su amor mutuo. Con esta declaración pública de afecto, Bactas no sólo ha confirmado los rumores sobre su relación con Yuxel, sino que también ha demostrado el profundo impacto que ella ha tenido en su vida y en su arte. Mientras la noticia continúa resonando en el mundo del entretenimiento, los fanáticos de Bar Bactas y Yamur Yuxel están ansiosos por escuchar la nueva canción y descubrir cómo la dedicación de Bactas a su amada se traduce en su música. Con la promesa de una melodía llena de amor y pasión, esta última entrega de Bactas segramente tocará los corazones de todos aquellos que escuchen. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.